Por favor, José Antonio Pontón, entra a mis historias de Instagram. Estoy... Me conecto con Pontón para verlos vía Zoom, para ver que se bañaron los colaboradores de ¿Qué tal, Fernanda? Sí, me bañé. Y entonces me conecto y empiezo, Pontón, 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 y la que no tiene abierto el micrófono soy yo. Ay, no, pero... Alégale. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Bien, gracias, Fer. Y bueno, pues supuestamente en esta fecha, digamos, el día de hoy, no debería estar ni en mi casa ni encerrado. Debería estar en Los Ángeles en la convención del E3, el Entertainment Electronic Entertainment Expo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Espérate, espérate. De videojuegos y de entretenimiento digital. ¿El qué? Electronic Entertainment Expo. Ah, Ok. El E3. Ajá. El famosísimo E3. De donde ya nos hemos enlazado en varias ocasiones, ¿no? En años anteriores, aquí a QTF, pues hablando de la industria de los videojuegos y del entretenimiento digital y que era lo nuevo y que viene, etcétera. Pero bueno, pues en esta ocasión, pues no estamos en Los Ángeles, se canceló esta convención y de por sí esta convención ya está medio moribunda. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban los tres grandes, ¿no? Nintendo, por un lado, PlayStation, Xbox. Nintendo ya después, digo, ya llevaba algunos años haciendo nada más una transmisión, justamente un live streaming, una transmisión en vivo, anunciando sus videojuegos. Sin embargo, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles había un booth muy grande y un stand muy grande en donde estaban las botargas de Mario y estaba por ahí Charles Martinet, el que dobla la voz de Mario y de Luigi y entonces te tomabas fotos, etcétera. Era padre para los geeks y los gamers. Estaba también PlayStation, pero desde el año pasado PlayStation o Sony dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no le voy a entrar a esta convención, ya me voy. Por otro lado, estaba también Electronic Arts, estos EA Sports, ¿se acuerdan? Los que hacen FIFA y los que hacen Madden y los que hacen este, varios videojuegos tanto de simuladores de deportes como de shooters y Star Wars, etcétera, también dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hacer el evento ahí en la convención, me voy a ir a otro venue, a otro lugar para hacer mi evento ahí. Entonces ya como que se estaba ahí medio desmembrando esta convención, sin embargo, siempre era divertido ir y bueno, y Xbox y Microsoft pues tenían al lado del Centro de Convenciones de Los Ángeles un teatro que se llama Microsoft Theater en donde desde hace dos años ya estaban haciendo sus eventos. Entonces te digo, de alguna manera el E3 ya estaba medio moribundo y bueno, pues esta crisis sanitaria pues lo acabó de matar, ¿no? Entonces yo creo que para el próximo año, evidentemente, bueno, 2020 está cancelado y para el próximo año yo creo que ya no vamos a ver pues un E3 o así, un evento de videojuegos como E3, seguramente va a haber otro. Sin embargo, los videojuegos siguen, pues siguen su camino y más porque este año fue muy bueno para los videojuegos. ¿Por qué? Porque la gente está, tiene más tiempo, está en su casa, está encerrada. Y de todas las edades, ¿eh? Eso es importante, de todas las edades. Así es, de todas las edades. Entonces, pues subieron obviamente los servicios de Xbox Live, por un lado, PlayStation Network, es decir, estos servicios que tienes que contratar una suscripción mensual para que te dé estos juegos en línea, etcétera, ¿no? También la compra de videojuegos, las compras de consolas, etcétera, etcétera. Entonces, sí subió la industria de los videojuegos, evidentemente, pero, ¿qué va a suceder? Además de que le está yendo bien, afortunadamente, bueno, a mí me gusta, este, pero, ¿qué va a suceder a finales de año? Bueno, justamente mañana, 11 de junio, PlayStation va a anunciar nuevos videojuegos en, evidentemente, un evento virtual, en una transición, transmisión en vivo, en donde tú en tu casa vas a poder ver la transmisión a través de YouTube, Twitter, etcétera, donde quieras, redes sociales. Xbox hizo eso, lo mismo, anunció algunos videojuegos que van a salir este año y los próximos años, hace tres semanas, más o menos. Entonces, la competencia sigue, evidentemente, Nintendo hizo lo mismo por su lado, y la idea aquí, lo que les quiero comentar, es que a finales de este año van a salir nuevas consolas de videojuegos, este, por un lado, PlayStation 5, por el otro lado, Xbox Series X, que son consolas superpoderosas, que se ven gráficamente increíble, o sea, por ejemplo, yo tuve ahí, si pueden ver en YouTube, un videojuego que se llama Assassin's Creed Valhalla, es una película, o sea, la ves y dices, wow, obviamente, por eso también está funcionando mucho los e-sports, ¿no? o estos deportes electrónicos, primero, pues por la contingencia, y después, porque también está divertido verlos, o sea, aunque no lo estés jugando, estás metido, inmerso en una historia, obviamente, ficción, pero con unos gráficos y una producción, pues, impresionante, evidentemente, ya sabemos que, que los videojuegos es una industria que ya le ganó a la del cine, entonces, bueno, para terminar con el tema, a finales, a ver, ¿le ganó al cine durante pandemia en el mundo? Sí, sí. Ah, ah, pero la gente sigue yendo al cine, o sea, cuando, cuando se reactive el tema, o... Pues sí, digo, ahorita, lamentablemente, los cines están cerrados, ¿no? Y van a abrir algunas cadenas cinematográficas, algunos cines, algunas ciudades, y ya mandaron, ya han hecho videos así, de cómo, cómo va a ser los protocolos de higiene que van a tener las salas de cine, etcétera, ¿no? Pero, pues también, pues que estrenas, o sea, voy al cine, ok, ya está abierto, y ahora, pues, ¿qué veo? Si no hay estrenos, porque obviamente todos los estrenos del cine se fueron a, se atrasaron hasta finales de año y hasta el 2021 y 2022, entonces, también, pues esa es la otra opción, no hay contenido que ver, ¿no? Entonces, bueno, para concluir el tema de los videojuegos, que porque, pues esta semana, era supuestamente lo de los anuncios de los videojuegos en Los Ángeles, a finales de año, salen estas dos consolas, súper poderosas, se ven súper bien gráficamente, vamos a ver, pues no es a ver quién gana, sino es más bien qué te conviene, te gustan los videojuegos, cuál me compro, pregúntenme, arroba, japontón, tanto en Twitter como en Instagram, japontón, porque ahorita, también hay consolas de actual generación, o sea, el Xbox One y el PlayStation 4, dices, ¿me conviene comprarlos o no? Bueno, pues de alguna manera sí, ¿no? porque si te esperas, estos, estos, las nuevas consolas, pues que el dólar, la verdad es que el dólar no nos está haciendo, este, ningún favor, ¿verdad? Entonces, las consolas van a estar a un precio un poquito más elevado, las de nueva generación, pues porque el dólar lo tenemos a 24, entonces, y eso no nada más va a pasar con las consolas, sino con todos los gadgets y dispositivos, claro, por supuesto, si, si ven una buena oportunidad ahorita y sus finanzas se los permiten, adelante y cómprenlo, porque más adelante va a subir al 25% de precios, todos los gadgets y todos los dispositivos que haya, teléfonos, tablets, computadoras, este, consolas de videojuegos, etcétera, ¿no? Porque pues el dólar está carísimo, ¿no? Desafortunadamente, entonces, bueno, salen estas, van a salir estas nuevas dos consolas, que cuando salgan vamos a platicar un poco más de ellas, porque están muy interesantes, por el lado de Xbox Series X, pues lo que vas a poder hacer es que vas a poder jugar videojuegos de Xbox, pero en tu teléfono celular, ya sea Android o iOS, eso va a estar muy interesante, porque nada más le vas a poder conectar, por ejemplo, aquí tengo a la mano un control, este, justamente de la, de Xbox por Bluetooth, entonces vas a poder jugar de esta manera, con tu, con tu teléfono adaptado a un control, y vas a poder jugar de manera portátil, ¿no? Entonces eso, eso también está interesante, se llama Project X Cloud, y eso va a ser gracias a las conexiones de internet. Está interesantísimo, pero entonces, ¿cómo, cómo te desenchufas del mundo? Pues ahí sí es disciplina, ahí es tu, tu disciplina, decir, ¿sabes qué? Voy a poner un horario, esas nuevas costumbres, decir, ¿sabes qué? Voy a jugar de 4 a 5 un ratito, y después voy a hacer mis actividades, así como antes decíamos, terminamos la escuela, vamos a hacer tarea de 4 a 5, y después tienes libre, amigo, bueno, pues así un poco lo mismo, ¿no? la administración de tiempo ahora a partir de esta crisis sanitaria va a cambiar radicalmente, antes estábamos muy acostumbrados a las rutinas, ¿no? Te bañas, vas a la escuela, comes, haces tu tarea, estás libre y te duermes. Ahora, pues, te puedes bañar a las 5 de la tarde, hoy sí me bañé, hoy sí me bañé, la semana pasada no, pero... Está seguro, está seguro, porque mira, la semana pasada venías de hacer el ejercicio, y luego, ¿qué crees? ayer hice un Fernanda Talks Home con Trueba, con José Luis Trueba, y que se le sale decir, no, yo me levanto mi cafecito, mi cigarrito, porque están re buenos los programas, el de hoy es el de Gonzalo, ¿eh? Gonzalo Oliveros, para que lo veas, y dice, y no, y que yo, y que estudio, y que leo, y que la madre, pues por ahí de las 2 de la tarde me baño, y le digo, ¿cómo? O sea, ¿estás en qué tal Fernanda? Los viernes sin bañar, me dice, no, 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 los viernes es el único día que me baño antes, ¿tú crees eso? Híjole, mano, no, qué barbaridad, ¿eh? Híjole. Este, no, yo sí me bañé hoy, pero es lo que te digo, las rutinas, pues van a cambiar, pero el chiste es, ahora, lo más importante de todo, ahora sí que la, ¿te acuerdas de una carrera que había, no sé si sigue existiendo, que era administración del tiempo libre? Ajá. Pues de verdad que, ahora, la administración de tu tiempo, debe ser, pues prácticamente ya una carrera, y alguien te tiene que asesorar, si es que no lo sabes hacer, porque no puedes estar perdiendo el tiempo, y procrastinando, en internet nada más, haciéndote wey, entonces, es, es muy importante, que obviamente tengas tus rutinas, que sí, juegues videojuegos, que tengas una vida equilibrada, con videojuegos, con tecnología, porque la tecnología es parte fundamental, ahora, del trabajo remoto, evidentemente, entonces, tienes que tener esta flexibilidad, y esta manera de adaptación, y nuevas rutinas, de, te bañas, desayunas, haces un poco de tarea, trabajas, estás con tu hijo, y después, entonces, sí tienes que planearte un poco, porque puedes, puede, puede llegar a, a hacer una bola de nieve, que al final, se hace enorme, al mes, y dices, híjole, estuve tanto conectado a internet, nada más comprando cosas en Ilia, y este, ya me gasté un chorro de lana, ni me bañé, estoy echando la panza, porque estoy comiendo, nada más pura cochinada, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, digo, hablando un poco más del estilo, del nuevo estilo de vida digital, que vamos a llevar, ahora, entonces, bueno, pues este, ahí está, vienen los videojuegos, y por último, les quiero recomendar, un software, para que hagan sus videoconferencias, más amenas, que se llama Snap Cam, este, en donde vas a poder, ponerte filtros, a la hora de que tengas, tu videoconferencia, un filtro de alien, un filtro de florecitas, así los, como los filtros de Instagram, pero en las videollamadas, este, entonces, está bien interesante, se llama Snap Cam, es totalmente gratuito, lo bajas en tu computadora, ya sea Mac o PC, y ya está, muchas gracias Fer. Gracias a ti, ¿qué, qué, qué, ya estás histérico? No, yo la verdad es que estoy, aquí dominando mi espacio, eh, yo estoy muy feliz en mi, en mi ponticueva, porque mira, es más, es que es una ponticueva, porque no le dan la luz del sol nunca, o sea, no tengo ventanas, entonces, si apago la luz, ve, no hay nada de luz, adiós, mira. Ay, qué miedo, oye, pareces murciélago, no inventes, a ver, antes déjame grabar una historia de eso, nada más lo que da la luz de la pantalla, es lo que me da, pero porque aquí tengo mi fotito. apágale, apágale, pero algo así oscuro, así nos es, no, es que salió ahí vestida de mujer, espérate, es que, ¿cuál le pongo? Vamos a pausas, pues, Gracias por ver el video